El Defuser Si hay suerte matado Háganla la de Goktor Vamos a ver Juanito Salto en 3, en 2, en 1 Me lleva al SS ¿Quién era? Había una Iana y he visto otra cosa Pero creo que era un Breacher, una Ivana o así No me he fijado bien ¿Qué coño? Ah, y otro en Hatch ¿Cuál? Se han tropeado Si, se tropean, van locos Me he cargado Kairos Tienen que tirar otros Están jugando bastante agressive Voy a guardar ese calma Me han abierto las rotaciones de piano ¿Hay cámara? Me han droneado Alza mía, aquí arriba Eh, sí, la de Valkyrie Ah, pineable Avanza, avanza Para C4, uff, no para C4 no te voy a pedir pinear Porque esta Me he puesto encima de la Hatch Si lo ves por ahí Encima de la Hatch Joder, bro Avanza Avanza Va a plantar en default No, aquí Mira, está plantando aquí En... coña Están los dos ahí Uno en Fridge y otro aquí plantando Un poquito a la derecha del pin Deja de plantar Está aquí Se abre, se va al otro lado Barra Barra en P Plantando ahí Y el otro en Fridge Si lo puedo, me te vuelvo Freezer aún Y Barra Tirando para el Freezer Qué buena, eh, tío Uy, de los Clash Qué te estás haciendo Tío Los muebles de estos no atravesan para mí Pero luego para otros Si atravesan de un tiro, tío Estaba el Rainbow Six Se han puesto a hablar conmigo La viste ya Y les he dicho Conocíos a un Tandor Mewel Y no me conocían Y yo me cago en Dios Qué bien se abre ahora esto, eh Joder, qué bien me viene el... Nada, nada por ver Nada por ver Se rompe con la MP7 Qué buena, a ver A ver Ronecillo por aquí Mierda, ya te han cazado Van a jugar... Eh, con la cámara esa Podemos tirar C4, eh Van a abrirme aquí seguro, tío Hostia, eso es para C4 Espérate Mirad mi cámara de blanca, chaval Si puede Yo no puedo mirar la que... Blancas limpio Me acabo de poner una, ¿no? Mata aquí Casi mata uno, tío Y... Manta una... Ahí está yo En cuanto al desecho Rote Blanca Mierda aquí Aay, puta... Vamos a matar por ahí Si no me muerta ¿No vas muerta? Joder, no Ay, mía, voy volando, tío Puta locura ahora Es que es jodido, eh Ah, fuck No es rompible el techo Madre mía, ha muerto el... Creo que están los dos arriba Tengo el fusel, eh Vale, pues voy para allí Me miras Sí, sí, te lo miro, te lo miro ¿Es en serio esto, tío? Joder Qué suerte, tío Están los dos fuera, David Sí, había uno en bar Había uno en bar, eh Opa, derecha ¿Fuera? Corre para punto, corre como un loco Vale, esa es buenísima Qué bien jugada ¿Puerta? ¿No ventana? Qué bien jugada No, no normal aquí Dronean desde New Hatch Hay alguien por arriba, amigo Blancas 4PA1 o New Hatch tocado Una en nieve Sí, en la... En el castle, en el castle ¿Esto es blanca? ¿Arriba o abajo? ¡Ey! Cuidado que está rotado Nuevo balcón, nuevo balcón Vino una Guau, mucha gente por aquí, eh Los tíos todos arriba, eh Se ha metido tercera de coca Hay rotación en baño Buenísima, Jordela, eh Vale, uno va a fumadores ¿En fumadores? ¿Uno? 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 ¿Dash? ¿Tengo seda? Me come, muerto Otro, dos arriba, los dos arriba, los dos arriba Tiene seda, eh Con la calma, con la calma Con la puta piña, sí Teneis info, tenéis cámara Teneis cáncer abajo Cuenta segundos y eco, eh Pasillo, L Se va Contigo, eco Sí, eco, contigo Derecha, derecha Está adentro, ya Está adentrado, eco En el otro punto Sí, detrás de la bomba Y el otro blanco Si vas más para adelante, lo matas por los pies Aguante, aguante Te va, te va, eh Vamos muy tocando en chimenea Vamos muy tocando en chimenea, eh Va, me mata No sabe que extingue Ya está, detrás de la bomba Qué huevos tiene, digo Me piqueará, ¿no? Si son pre-made, tío Sabe que lo ha matado, ¿no? No tenía, no tenía tiempo Estaba en cero ya Ah, estaba en cero ya Ah, pues yo te hago veo, tío Bro, bro, te lo juro Te lo juro que me estoy poniendo malo Qué lo juro Yo estoy jugando con eco, ya esto Madre mía Estaba el vaca agobiado buscando el eco El vaca agujero de los pies Buscándote el eco Ese hombre tenía que estar Que le iba a dar un infarto No le daba Qué buena, bro Madre mía, tío Te quitaré el MVP de esta partida Está complicado, eh Nunca digas, nunca ¿Cuánto mides y cuánto te mide? Uno 69 y uno 69 ¿Cuánto te mide? No, no Lo voy a dejar, hombre Que sea MVP yo Gracias Pero aunque sea MVP yo salgo en el segundo En el podio me haciendo la animación No te preocupes Eh... ¿Arabe? Ahí va Sí Tiene que ver la muerte ahí arriba Ahí, ahí, la mente Digo Una, hasta a mí No, no, no Si que eres alto O que no me venían por acá ¿De qué partida haces? No sé si jugar otra después, eh Es que estamos muy a tope, tío Muy a tope Bueno, no No se han hecho setup en posse y drill Todavía Hay un guamio, ¿vale? Eso es bueno, pero como vayan a ser los hombres que peguen ahí un bombazo El guamai creo que me va a poner magnetos en la hatch, eh Cuando te... Que alguien tire una flash o algo Eh... Magneto... Yo tengo flash, yo tengo flash Sí, o sea, guamais en la hatch Eh... El águila te lo agrego No Ya, eh, hubiésemos ganado todas si no fuese por el hacker Pero vamos, que lo del hacker es que ha sido ridícula como nos han ganado O sea... Es perro anorada Sí, la verdad Qué perros Tienes DMR, ¿no? ¿No tienes? Sí, sí Vale, pues hago las cosas Los aguas con escopetas no cae, tío Bueno, me da igual Bueno, y ahora estamos así Como te han visto a ti que estás ahí Te vas a pique a otra vez Está al fondo el smoke El tío Sí, sí, tira una Vale, vale, vale Murió O sea, es que no sé qué hacen, tío O sea, en este te hace un astrat y... ¿Y por qué me he traído ass? Porque nunca me traigo ass Te llamo Uno de abajo Piano nadie Eh... Uno en drift, eh Está abierto freezer, baño... Y basura Eh, hay uno en piano, sí, en poso drift Poso drift Él le da un tiro con la... Me como yo algo más Aguanta ahí, que esté en ventana Había otro No lo ha visto No sé Toma En baño, en baño Otro Te quito el emis Mierditi, bro Lo tienes Ay, me he quedado atascado Están tablones Puseando blancas O sea, tengo depression No lo matéis Que te la... Me he quedado atascado, tío Me lo quita, tío Me lo quita, tío Me lo quita, tío Me lo quita, tío Te tengo acaso Piano 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 David, piano Te llamo Te llamo Nah, David está bien ahí Se lo hace Puerta, 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 puerta Puerta, puerta, puerta Pero esto se lo hace, se lo hace Pobre Jordel, tío. Pobre Jordel. Esta puta, tío. Pobrecito, tío. Te dije que va a hacer la animación. Ha sido buenísimo, cabrón. Ha sido buenísimo, porque han matado a todos de la ventana. ¿A todos de la ventana? Es que me han piqueado. ¡Suscríbete al canal!